Depende, todo el que haya congelado, igual depende si lo quieres muy duro, o si lo quieres suavecito, o si nada más lo quieres frío. Frío. Ahora espera. 30 minutos. Sí, sí, y luego. Ay, es que es mucho tiempo y pues no sabemos si te platicas miedo. ¿De qué platicamos? ¿Sabes de qué platicáis? Mientras yo me enrofalo. Ella siempre es asustadora. Pim. 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Mani, ya? ¿Ya? Ya. Adiós. Hasta el próximo capítulo.